Hola, me llamo Sonia, vivo en York desde hace 25 años. Este es un mensaje para todos mis vecinos y vecinas en apoyo al futuro senador Robert Kesten. Él será nuestra voz en Albany, nuestra voz que protege nuestros valores, nuestros hijos en contra de la violencia de armas, de la violencia doméstica y en este caso también en contra de la separación de padres e hijos en la frontera. Gracias.